Bienvenidos, mi nombre es Julian Grames y en este caso vengo a traer las noticias de la semana. Parece que son todas noticias, porque tengo en el canal justamente las noticias de Artifact que pasaron hace poquito y ahora encima justamente están las noticias de todo lo que pasó en la semana con respecto a Dota y a Sport. Pero, son cosas chiquitas, pero son muchas, así que vamos a informarlas. Primero y principal, Animal Planet ahora es Digital Chaos. Animal Planet venía de mucha mala racha, lo había bancado monetariamente una empresa que era Iceberg, no sé qué cosa, que era un bluff, un bluff. Hay un montón de bluff en esta situación de eSport, o sea, no solo en el inferio norte las cosas hacen bien, al contrario, sobre todo en lo que es eSport, que es una situación que se está armando en las últimas décadas, será que se está armando precisamente, hay muchas ideas y vueltas. Digital Chaos avisó por Twitter que ahora firmaron con los muchachos que son o eran Animal Planet. Realmente son muy buenos pibes, principalmente Awi y Moon Minder son dos tipos que me gusta mucho verlos jugar y vamos a ver qué representan a Digital Chaos y ver si logran calificarse al Internacional. Sin embargo, hay torneos por ahí que van a aparecer. Buenas noticias por Animal Planet, pobrecitos. Bueno, ahora sí, en Bucarest hicieron un análisis y pasaron cosas muy interesantes en Bucarest. Una de ellas es que en Norteamérica, equipos norteamericanos son Evil Genius, Complexity y OG, que sería Optic Gaming. Esos tres equipos venían medio pelo, más o menos, o en su efecto las victorias no aparecían. Todos sabíamos que son buenos equipos. Complexity, por ejemplo, a mi gusto puede mostrar más. OG, o sea, Optic, para mí siempre fue bueno, sobre todo con PPD, Psy, y esos muchachos son muy buenos todos. Evil Genius tiene tipos increíbles realmente y que han demostrado muchísimo. Han ganado TI. O sea, son buenos equipos, viejo. Pero Norteamérica se estaba quedando un poquito atrás en la performance y en demostrar. Bueno, dieron un paso adelante en la Bucarest Major y demostraron de lo que eran capaces, lograron avanzar sustancialmente. Y los tres equipos, es más, Optic y Complexity se terminaron eliminando uno a otro, o sea, dos equipos norteamericanos. Si no, podríamos haber visto tal vez un escalado un poquito mayor de estos equipos de esta región. Es bueno, es una noticia interesante ver que se despertaron de su pequeño letargo y vamos a tener a estos muchachos, y no solo equipos norteamericanos de Sisi y de China peleando, sino que vamos a tener a los norteamericanos también. O sea, es como un grupo más interesante verlo mentido. Es una noticia aliviante, dentro de todo, por lo menos para la región norteamericana. Veamos, Virtus Pro. Virtus Pro, en lo que es Bucarest, aplastó. Estos muchachos vienen destruyendo todo y ganando Major tras Major tras Major. Estamos hablando que es su tercera Major del Pro Circuit. Tercera, Pro Circuit Major. Increíble, ganaron 3-0 la final contra BGJ Thunder, que estaba jugando muy bien y me sorprendió. Es como, estos muchachos quiénes son, tuve que decir. Fuera de Jota, perdón. No esperaba que dicen un paso adelante y demostraron que no les puede ganar nadie. O sea, cuando sacaron a Lille y metieron justamente a este muchacho nuevo, a... Roj. Estoy diciendo yo, pero no importa. Roger, ahí está. Cuando metieron a Roger, todo cambió. O sea, fue increíble. Es más, Roger en Major anterior demostró que era muy, muy, muy bueno. Ganó MVP. Si no vieron justamente enfrentamientos o ningún partido Virtus Pro, porque es Virtus Pro. Yo sigo Team Empire. O una cosa así. Tienen ustedes, o Team Secret, o Liquid. Vean partido de esta gente. Esta gente entiende, por lo menos estos últimos parches los maneja a la perfección. Y son muy, muy violentos y lindos de ver. O sea, no son tan económicos. Van más al cuello que otra cosa. Y al parecer esa rítmica anda muy bien. Vamos a ver cómo se desempeñan en el internacional. Bien, veamos. Primer puesto, Virtus Pro. Segundo, VGJ Thunder. Tercero, Newby Liquid. Newby Liquid jugaron bien. Every Genius y Optic Gaming quedaron en el grupo de los quinto y octavo. Team Secret TNC. Y en noveno, onceavo OG Complexity Natus Gincere. Siempre los mismos, más o menos ahí piloteando. Los que llamaron la atención fue Mineski, que no logró desempeñarse correctamente. Y el resto estuvo ahí. Paint Gaming logró escalar bastante bien. El problema es que hay un defecto que tienen a mi gusto todos los torneos de Dota Pro Circuit. Que reparten solo hasta acá de repente. Y no reparten como es el internacional en todo momento. Y eso va a ser medio complicado. Esperemos que se resuelva o que alguna major se anima a repartir un poco más de premio. Bueno. Algo que tuvo y que realmente amé de esta major es. Primero, Dota durante las semanas. Está bien que está amé en un horario asqueroso para nosotros. Que vivíamos acá. Sin embargo. Podíamos llegar a tener acceso a Twitter. Yo lo veía por YouTube. Por YouTube. Y ver algunos partidos en particular. Y encima, ver muchos enfrentamientos de muchos equipos. De combinaciones que no existen y no se habían visto. Por ejemplo, Virtus Pro contra Optic Gaming. Un partidazo que vi por ahí dando vueltas. Después, el de OG contra Liquid fue otro partidazo. Fue increíble. Son muy buenos partidos. Fueron cosas muy lindas para ver. Y pudimos ver cruces que no se ven habitualmente. Porque si no se descalifican de una. Juegan tres partidos y se van. Acá pudimos ver jugar varios partidos. Este sistema me gusta mucho. Y es mucho Dota que se puede ver. Si quieren, vayan al cliente. Descarguen el coso. Busquen por YouTube. Vale mucho la pena esto. Simplemente no para verlos de alto nivel. Sino ver enfrentamientos medio raros. Como puede ser Pain Gaming contra Team Secret. Por ejemplo. Bueno. Después de eso llegó el playoff. El playoff VGJ fue desde arriba. Porque fueron brutales estos muchachos. Fueron de arriba hasta la final. Sin discusión. Y Virtus Pro que estuvo un poco más complicado. Para poder calificarse la etapa de grupo. Simplemente porque perdió el primer partido. Vino acá y ganó todo lo demás. Desde acá abajo subió como una bestia. Así que fue un muy lindo torneo para ver. La final es... No me gustó tanto. Pero en su efecto estuvo muy bueno. Hubo situaciones extremadamente hilarantes. Partidos medio raros que terminaron tipo 26-0. Una cosa así. Ahora vamos a ver el meta. Para aquellos que están entretenidos. Y quieren ver numeritos. Acá viene. Virtus Pro terminó con un 83% de winrate. Sí. El que lo sigue tenía un 63%. Aplastaron. O sea. Saben jugar y son temibles estos muchachos. Ahora veamos. Radiant tuvo un 66.7% de winrate. Esto es preocupante. El partido más largo. Bueno. 62 minutos. El más corto. 21-42. Más kills. 22. TNC. Armel. Más muertes. Kuroki con 16. Más asistencias. 35 Creed de Virginius. Contra Liquid. Kill más asist. Divido muertes. Con 0. 31 Raven. Y KDA. Más una muerte. No one. No one. Con giroptero. Y Dead Prophet. Ah. Lo que jugó no one. Sí. Está jugando una barbaridad este muchacho. El win. Healing Hero. GH con IO. Contra Complexity. Más daño. Sumail. Escuchen esto. El héroe que hizo más daño. Hizo 65.000. Sumail con el Abadón. El más daño de torres. Obviamente. Siempre Terrorblade. El héroe que fue piqueado. Bañado en todo partido. Fue el Giróptero. Sí. Fue el Giróptero. El Giróptero son esas cosas que aparecieron. Que no las toquetearon mucho. Y que simplemente dijeron. Es más. Creo que la toquetearon para atrás. O intentaron nerfearlo un poco. Y el tipo sigue ahí. O sea. Es un tipo que se ajusta muy bien a esta meta. Y sobre todo. En realidad no se ajusta necesariamente a la meta. Si no se ajusta muy bien a los otros personajes que están en la meta. Es como que es muy. Tiene buena sinergia con los otros muchachos. Que realmente también están en la meta. Es una situación así. Bueno. Más piqueados. Giróptero. Disruptor. Dead Prophet. Sanking. Witch Doctor. Elder Titan. Ancient Apparition. Con un win rate de 57%. Llamativo que la Dead Prophet tenga 61%. Pero bien. Los más baneados. Razor. Omni Knight. Chen. Naga. Terrorblade. Giróptero. El dúo más jugado. Giróptero. Disruptor. Con un 62%. Sanking. Dead Prophet. Sanking. Ancient Apparition. Dead Prophet. Disruptor. Puck Witch Doctor. Y acá es una situación en la cual. Prepárense. Es muy probable que veamos un montón de cambios. En la próxima parche. Que creo que falta una semana. Y ya sale otro parche. Alquimista. Blood Seeker. Clinks. Miren todos los personajes que no fueron. Ni piqueados. Ni baneados. Alquimista. Blood Seeker. Clinks. Dead Darkseer. Lerrak. Necrophos. Pudge. Rikki. Shadow Demon. Shadow Shaman. Silencer. Slark. Sniper. Spectro. Spirit Breaker. Tren Protector. Segu. Windranger. Urz and Dying. Y los personajes que no fueron piqueados. Pero si fueron baneados en algún momento. Drow. Mepo. Phantom. Assassin. Sven. Tinker. Vengaful. Son un montón. Si encima le sumamos al Pangolier que está afuera. Y al Techi que por siempre va a estar afuera. Miren la cantidad de héroes que en teoría los profesionales dicen. No gracias. Métete. No hacen nada. Quartz. 23 Kuroki. Las más plantadas. Centris. 39 solo. Las más plantadas. Ahí va. Bien. Esto fue justamente lo que el meta del Bucharest. Ahora vamos a ver el Dota Pro Circuit. Como es una Major reparte puntos. Un montón de puntos. Un montón de plata. Los de Virtus Pro en cualquier momento se compran en un país chiquito. Y Virtus Pro ya directamente con 7197 puntos. Estos tipos se encuentran arriba de todo. Ya van al Internacional. No hay forma de que puedan sacarlos matemáticamente de los primeros 8. Así que estos muchachos podrían cerrar así. Y decir. Bueno ya está. Ya trabajé. Bueno. El resto del año no trabajo. Obviamente no lo van a hacer por una cuestión de dinero. Pero podrían. Voy al Internacional y listo. Ya acá terminé. Es increíble lo que hicieron estos muchachos. O sea. No tiene nombre. Y el Dota que está jugando Rusia CIS. Es increíble. Y es importante tenerlo en cuenta. Por eso. Mírenlos. Son los mejores. Por ahora. Y por lejos. Del mundo. Recuerden suscribirse. Comentar. Deos para arriba. Deos para abajo. Nos estamos viendo. Y hasta luego. Eos para abajo.